Hola que tal aquí escorpión fanfics con un nuevo video la historia que están a punto de escuchar es una que he estado siguiendo desde hace tiempo y debo decir que me encanta como se ha desarrollado en los últimos capítulos actualmente y por eso quería mostrárselas la historia por cierto como componente principal que la diferencia de las demás tiene a alfia de silencio para ser más exactos la tía de belle viva todavía además de la familia astraea junto con algunos personajes los cuales tienen cambios muy drásticos por diversas razones el autor se llama ventanus voy a dejar su nombre en la descripción por si acaso ahora si renuncia de derechos ninguna de las imágenes o personajes usados al igual que la historia y la música son de mi pertenencia lo único que me pertenece es el vídeo en sí ahora si inició del capítulo cambio del destino 1 alfia nota del autor 1 este es el prólogo de mi nueva historia más información después de la charla a veces el mundo puede ser un lugar cruel pueden pasar cosas malas tal vez cosas malas guerra asesinato devastación todas estas cosas y más suceden a veces pero a veces algunas de estas cosas suceden por un bien mayor o por buenas intenciones tal vez creando estragos para que otras personas se vuelvan más fuertes para defenderse de un peligro aún mayor a veces cosas menores pueden pasar y no cambiar el destino de una persona en absoluto tal vez la persona usó un tipo diferente de botas ese día decidió comer algo diferente para el desayuno no importaría pero a veces algo tan pequeño como una simple pregunta o una pequeña información puede cambiar el destino de muchas personas lo que estaba destinado a ser cruel y devastador para uno podría evitarse tal vez otros sufrirían entonces sólo el tiempo lo mostraría cuando el mundo se acabó con una sola persona que había cumplido su destino estaría bien entonces hacer otra cosa para vivir una vida más simple quizás no sea directamente la pregunta lo que cambiará el destino sino el tono o la elección de las palabras con las que se hizo tal vez sea sólo la persona que pregunta o el momento o tal vez simplemente porque era una segunda pregunta después de una primera provocando una ruptura en la armadura de la determinación el tiempo lo diría fue en una iglesia abandonada en algún lugar de horario donde se hizo la pregunta tres personas estaban dentro de la iglesia dos hombres y una mujer dos mortales y un dios un hombre robusto con una armadura enorme miró a la mujer estás seguro de que no tenías que ir a ver al chico el otro hombre con ropa informal parecía un poco sorprendido espera tuviste un hijo alcia absolutamente no tienes la figura de una mujer que ha dado a luz a un niño no está hablando del hijo de mi hermana está en el linaje de la familia era y al mismo tiempo es descendiente de ceus está bien entonces su padre es miembro de la familia ceus y siguieron algunas frases los dos mortales le explicaron al dios sobre el niño y sus padres erebus sonrió ustedes dos cuentan todo sobre la lucha de poder entre ceus y era entonces que le pasó a ese niño no me digas que está con era verdad al fiar negó suavemente con la cabeza no mi hermana le hizo seguir a ceus está viviendo en algún lugar de las montañas lo que no dijo al fiar sabía a dónde había ido ceus el viejo dios pervertido se lo había dicho no sabía por qué ya veo de hecho zart tiene razón es tu sobrino un hijo de tu familia inmediata no lo extrañas después de todo amabas a tu hermana no no tenía nada que decir mientras la muerte se acercaba a mi hermana tampoco desafía al dios pervertido para poder acoger a su hijo elegir retrasar el reloj del apocalipsis sobre el hijo de mi hermana no merezco el derecho a cuidar de él zart se cruzó de brazos por consideración a alcia él y el ebus hablaban no muy alto alcia no creo que los lazos de sangre sean poderosos al mismo tiempo no creo que necesites el derecho a formar una familia si hay un poco de amor dentro de tu corazón te has equivocado hablar de derechos puede embellecer todo esto pero no tiene sentido ella sonrió irónicamente simplemente no me siento cómoda con la idea de que me llame en tía me hace sentir mayor zart comenzó a reír guau cierto supongo que no hay nada que podamos hacer entonces erebus se rió entre dientes que tal tía zart sólo se rió más fuerte mientras que alcia le mostró a erebus esa mirada y entonces llegó la pregunta que cambiaría el destino de tantas personas y qué haría si sobrevivieses a lo que sigue qué quieres decir erebus el dios sonrió sólo digo en caso de que sobrevivas no te gustaría ir con él cuando terminemos nuestro trabajo sé la mamá o la tía del pobre niño que perdió a sus padres tan temprano que ni siquiera recordará hablarle de su verdadera madre un niño necesita una figura materna no me tientes erebus erebus tiene razón alcia el niño no puede convertirse en un buen hombre cuando el dios pervertido es el único que lo cría él necesita una figura materna ja si eso sucede puedes usar mis ahorros en el gremio para ayudar ese chico zart no era del tipo que adoraba a los niños pero cuando estaba muerto no tenía necesidad de dinero de todos modos excepto por estos por supuesto el hombre voluminoso levantó una bolsa de cuero erebus parecía curioso qué hay ahí tres monedas dos para mis ojos una para la lengua para el vaquero parpadeando sorprendido al principio erebus se rió tanto quieres ofrecerle a caronte de verdad crees eso y que bajas al hades zart sonrió no soy miembro de la familia zeus y crees que iré al cielo lo dudo ah cierto lo olvidé por un momento esta conversación la cuestión de erebus y la información de zeus cambiaría el destino sería incluso posible sobrevivir a estos eventos para que algo cambie al principio las cosas tienen que suceder como deben suceder hasta cierto punto distancia cero no puedo moverme el piso 18 era un infierno en llamas la ropa de alfia estaba hecha jirones al igual que su cuerpo la familia astrea no se veía mejor alice lo beller y julian combinaron sus fuerzas para un último ataque albería viento luminoso fue el ataque combinado más fuerte y temible de la familia de la justicia guá ng h la sangre salpicó de la herida de alfia y de su boca esta herida seguramente fue fatal no volaron su cuerpo ni le abrieron un agujero porque su cuerpo todavía era demasiado fuerte pero aún así todo sucedió como debía ser alfia murmuró sus últimas palabras y felicitó a los hijos de astrea alfia mientras tropezaba con el enorme agujero en el suelo la mujer lobo le gritó nece ese camino conduce al agujero excavado por el monstruo hay un gran infierno ardiendo allí mi cadáver se convertirá en cenizas igual que el tuyo metería alfia volvió la cabeza ligeramente hacia la familia astrea mientras caminaba adiós justicia familia hasta luego horario el futuro está a tu alcance finalmente silencio todos ustedes son tan maldita mente ruidosos erebus vio como alfia se dejaba caer en el agujero alfia caía y caía el fuego parecía estar cada vez más cerca pronto terminaría que haría si sobrevives a lo que sigue ese niño necesita una figura materna me voy con bella porque las palabras de erebus zard y zeus vinieron a su mente justo ahora de todos los tiempos que debería hacer ir a él ir a bell la oscuridad envolvió a alfia su trabajo había terminado comenzaba el camino de los nuevos héroes erebus tiene razón alfia el niño no puede convertirse en un buen hombre cuando el dios pervertido es el único que lo cría necesita una figura materna azar maldito seas por qué dijiste eso escuchó una voz femenina en su cabeza alfia este es tu sobrino no es lindo mira sus diminutas manos y pies me ayudarías a protegerlo hermana mayor tal vez fue su subconsciente pero mientras su mente se alejaba alfia levantó su mano derecha sin proponérselo y murmuró dos palabras donde estoy todo estaba oscuro todo en silencio es esto la muerte es tan tranquilo tan agradable había un leve sonido de viento tal vez solo el aire moviéndose pero por qué el aire se movería en la muerte metería espero que me perdones alfia solo se quedó allí y esperó si sus heridas no la matarían su enfermedad seguramente lo haría pero su cuerpo dolía como el infierno duele tanto espera dolor eso significa fue la pelea más difícil en toda su vida simplemente abrir los ojos como por qué alfia conocía su entorno los niveles profundos el piso 39 una zona segura de alguna manera se las arregló para abrir un agujero a través del túnel que el monstruo acabó y se catapultó a través de él por pura suerte aterrizó en el piso 39 cayó 21 pisos de profundidad y sobrevivió maldice este cuerpo ser ralentizada por su magia una porción de suerte lo suficientemente grande como para llenar un piso entero y la pura fuerza de un cuerpo de nivel 7 incluso con su enfermedad dejó que alfia sobreviviera con más de un hueso roto maldita sea metería lo siento alfia se dejó consumir por la oscuridad de la inconsciencia pero la muerte la salvó de su badaña aunque podía sentir el toque helado de su metal pasó el tiempo la lucha contra evilus continuó hasta que el calabozo lloró este no era el crujido de un monstruo siendo engendrado esto era algo más todos los aventureros presentes sintieron que algo se acercaba fue la trampa final de la familia rudera un último intento de matar a la familia astrea habían usado alrededor de 100 piedras infernales para matarlos pero no funcionó un fuerte crujido una fisura profunda ancha y larga corría por una de las enormes paredes desmoronadas un extraño líquido púrpura brotó como si la abertura estuviera respirando salió un vapor hirviendo y algo se retorció para salir como si estuviera saliendo de una matriz los ojos de Ryu se encontraron con la mirada penetrante de algo en un segundo un corte feroz atravesó el aire ¿eh? una vida terminó antes de que un aventurero pudiera reaccionar ni siquiera el mismo una garra de color púrpura oscuro brilló por un segundo y el cuerpo de una niña se cortó en tres partes cabeza y torso bailaban en el aire las piernas no los seguían Nonoy Warg la enana hasta acababa de gritar el nombre de su amiga antes de que su pecho fuera perforado por una larga garra afilada desde atrás nadie vio el movimiento afortunadamente su muerte fue rápida dos vidas perdidas ese algo giró a una velocidad asesina un tercer cuerpo fue partido por la mitad Celti líquido tibio salpicó la cara de Ryu y la oreja larga y puntiaguda la sangre noble de sus amigos que debería fluir a través de sus cuerpos ahora se aferraba al cuerpo de Ryu ah le tomó un momento darse cuenta de lo que acababa de suceder que perdió a tres queridos amigos en unos segundos el rostro de Ryu se puso blanco y sus pupilas se achicaron ahhhh una furia salvaje la llenó Ryu voló hacia el monstruo león no las palabras de Alice no llegaron a sus oídos mientras blandía su espada contra el monstruo ojos carmesí brillando en la oscuridad barras gigantes mojadas por la sangre de sus amigos un cuerpo besudo como nunca antes había visto Ryu león gritó sin palabras mientras golpeaba su espada de madera golpeó nada más que aire ¿eh? la bestia pateó el suelo y aterrizó en el techo desmoronado no se detuvo allí salto tras salto se movía tan rápido que el cerebro de Ryu no podía manejar la situación fuera lo que fuera su velocidad estaba más allá de todo lo que conocían ningún monstruo o aventurero que hubieran visto era tan rápido desorientó por completo a Ryu aterrizó detrás de ella el terror llenó a Ryu en lugar de la furia había visto lo que esa cosa le hizo a sus amigos se las arregló para esquivar el primer ataque de garra solo para ser golpeada por otro ataque increíble como un tercer brazo la cola de la bestia azotó a Ryu quien no tuvo oportunidad de evadir ella fue aplastada a un lado su brazo izquierdo roto Ryu rodó unos metros por el suelo la extensión en forma de garrote de la bestia aterrizó directamente sobre Ryu rompiendo varias costillas y pintando sus labios de rojo con su propia sangre buak su mente se volvió confusa y vio luces parpadear ante sus ojos ella no vio venir la segunda garra estúpido fue Kaguya quien la salvó apartó a Ryu del camino de la garra aplastante pero le costó algo a la chica del lejano oriente el brazo derecho de Kaguya voló por el aire más sangre llovió sobre la cara de Ryu y el choque hizo que ambas chicas salieran volando Kaguya Ryu Alice gritó impotente cuando vio a Ryu y Kaguya rodando por el suelo la mazmorra había desatado su descendencia en su mayoría mortal un monstruo tan fuerte y rápido que solo existía por una razón y solo una razón el apóstol del asesinato había llegado el gigante y así la muerte dejó a un lado la guadaña y montó la cosechadora porque la matanza estaba en marcha se recrearía el destino o cambiaría algo lo que los salvó algunos pueden llamarlo suerte tal vez el destino o el lanzamiento de un dado o tal vez tres piedras infernales dañadas en el techo explotaron y enviaron toneladas de piedra aplastadas la cosa saltó fuera del camino para evadirlo polvo y piedras llenaron el aire una roca golpeó la pierna de Ryu y la rompió con un crujido húmedo una nueva pared los separó de la cosa escucharon gritos desde el otro lado fue capturado con la familia rudera y todavía era temporada de cosecha atrapenlos tenemos que correr los miembros restantes de la familia astrea corrieron hacia los heridos uno tomó al enano hasta los otros miembros muertos yacían en demasiados lugares a la vez por mucho que les doliera las únicas cosas que podría tomar con ellos de Noem y Celti eran sus cabezas correr tan rápido como pudieron la familia astrea corrió por sus vidas tres de ellos estaban muertos dos gravemente heridos todo lo que podían pensar ahora era en correr mientras corrían por los túneles la prumlira sacó pociones de su bolso y las derramó sobre el hombro de Kaguya le cortaron el brazo justo debajo del hombro Ryu gritaba por el dolor de perder a sus amigos y cada vez que sus huesos rotos se movían nunca antes había estado en peor estado uno puede llamarlo suerte pero debido al daño masivo en el suelo no aparecieron nuevos monstruos ante ellos los pocos que encontraron fueron derribados por Alice y Nece normalmente tomarían un descanso en la escalera al siguiente piso pero estaban llenos de tanto terror y miedo que simplemente siguieron corriendo las lágrimas corrían por las mejillas de los que llevaban a los muertos les rompía el corazón no vengar a sus amigos pero la regla número uno de la mazmorra era si te encuentras con algo irregular y desconocido corre, sobrevive, huye, lucha otro día piso tras piso corrieron hasta que llegaron al punto seguro del piso 18 corrieron hasta que llegaron a un claro en el bosque solo tenían que detenerse ahora agotados, cayeron de rodillas todavía temblando por el terror inmediatamente ayudaron a Kaguya y Ryu tanto como pudieron Marju, la hermana humana usó su magia curativa afortunadamente, el sangrado de Kaguya se había detenido pero había perdido el conocimiento Ulu, y que empezó habían escapado de un peligro inminente de una muerte segura ahora empezaban a entender lo que acababa de pasar las lágrimas corrían por sus mejillas cuando miraron a su amigo muerto Ryu agarró su espada lumina de alf con su mano buena miró a Kaguya, su hombro había sacrificado su brazo para salvar a Ryu Waaaaa exclamación de cierre los miembros sobrevivientes de la familia astrea lloraron por sus miembros muertos inadvertidos por ellos lo que los salvó fue de hecho una tirada de dados dado que el techo no se derrumbó por casualidad un bloque de sonido se había estrellado contra él eres tan ruidoso el huggernaut se dio la vuelta sus ojos brillaron en la oscuridad el muro lo separó de su presa la familia rudra excepto por un miembro que logró huir fue masacrado una mujer con cabello plateado y un vestido negro de estilo gótico hecho jirones se paró frente al imponente monstruo por pura suerte había aterrizado cerca de un depósito oculto de pociones y elementos curativos que Vilus había instalado en el piso 39 fue suficiente para salvarle la vida curar sus huesos Riri tan ruidoso incluso si no estaba en su mejor condición el huggernaut se había generado en un piso por encima de los niveles profundos por lo que era mucho más débil de lo que podría ser comenzó un duelo titánico entre el apóstol del asesinato y una mujer que no quería que todos sus esfuerzos se convirtieran en cenizas como el huggernaut fue tomado por sorpresa por ella no pudo acabar con ella en unos segundos así que horas después la familia astrea envolvió a los muertos en mantos se llenaron de un profundo dolor cuando llegaron a la salida de Babel no era una escena desconocida para la gente de Babel a menudo los aventureros regresaban como si lo supieran especialmente en estos tiempos oscuros desapercibida en el gran tumulto una aventurera soltera cubierta por una capa también salió de la mazmorra hacia la ciudad planeaba no volver nunca la familia astrea fue al hospital ya lleno necesitaban un verdadero sanador Riu fue cargado por Nece Isca la amazona tenía a Caguya en su espalda lo que les sucedió fue una gran tragedia o tal vez la suerte de que no pasó nada peor ese día la familia rudra fue aniquilada por juggernaut excepto el hombre jura que fue responsable de todo el incidente se rescató escondiéndose y dejando morir a sus camaradas cuando la diosa astrea recibió el mensaje corrió al hospital para ver a sus amados hijos tres habían encontrado la muerte en solo unos segundos uno había perdido un brazo y otro casi una pierna pero fácilmente podría haberse convertido en peor curándose en un sueño inducido mágicamente Riu pensó que recordaba un débil grito justo antes de que el techo de la cueva se derrumbara dos palabras que había escuchado antes de una familiar voz femenina semanas después TOC 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 lejos de horario un niño de siete años levantó la vista al escuchar débiles golpes en la puerta de la casa de su abuelo abuelo sí alguien está llamando ya voy dijiste que no debería simplemente abrir la puerta y lo hiciste bien el anciano no tardó mucho en caminar por la sala el niño pequeño siguió a su abuelo con curiosidad con un leve crujido la puerta se abrió el joven no vio a la persona debido a las piernas de su abuelo sólo un abrigo de viaje negro tú los cabellos blancos se movieron levemente cuando el niño miró hacia la espalda de su abuelo su tono sonaba extraño sí por qué estás aquí yo yo perdiste tu voz no lo siento yo no debía haber venido viniste a llevártelo no entonces por qué viniste yo por él por mí no sé mi hermana yo la suave voz de una mujer dejó que el niño se acercara a las piernas de su abuelo la voz sonaba algo familiar no dijiste nada en ese entonces no lo hice entonces por qué viejo y yo el niño no pudo luchar más contra su curiosidad se movió alrededor de las piernas de su abuelo para mirar al visitante abuelo quien es él se detuvo mirando a una mujer que de hecho estaba vestida con un abrigo de viaje oscuro tenía la capucha echada hacia atrás revelando cabello plateado su ojo izquierdo era gris el derecho verde una vez más ella parecía algo familiar para el chico y ella estaba llorando inmediatamente ambos adultos miraron al niño su abuelo puso suavemente su mano sobre la cabeza del niño esta es tu el labio inferior de la mujer temblaba fuertemente y sollozaba más fuerte campana ¿eh? su abuelo continuó tu tía belle craney levantó la mirada perplejo mi tía campana se sorprendió más la mujer cayó de rodillas frente a él de repente lo abrazó suavemente y lloró profundamente belle lo siento mucho por todo por primera vez en mucho tiempo alfio levantó la voz a más de un débil murmullo el niño estaba confundido cuando la mujer que lloraba lo abrazó miró a su abuelo abuelo la hice llorar no belle ella solo está feliz de verte el anciano sonrió y sollozó oler alfia se sentó en la sala de estar una taza con té frente a ella se había detenido a llorar al ver a belle romper el dique dentro de ella mientras pensaba que su primera decisión era la correcta otra parte de ella dolía mucho tía alfia ¿estás bien? belle se sentó al lado de alfia mirándola estaba preocupado porque había llorado mucho pero ella no era la única belle tenía pequeñas lágrimas en los ojos por su cuenta mientras que no recordaba mucho a su madre alfia se parecía a ella si belle lo siento por preocuparte eres realmente hermosa me gusta tu cabello ¿eh? alfia parpadeó un poco belle miró hacia el otro lado de la mesa donde estaba sentado su abuelo el abuelo dijo que debería elogiar y animar a una niña cuando llorga eso estuvo mal yo el anciano sonrió eso fue perfecto belle cuando vio la sonrisa pura de belle alfia tragó saliva realmente era lindo gracias belle ahora me siento mejor jeje el anciano se cruzó de brazos ¿qué planeas hacer ahora que viniste aquí? alfia parecía inquieta yo am te quedarás aquí ambos adultos volvieron la cara hacia belle cuando gritó su pregunta emocionada su expresión era preciosa parecía tan feliz tan esperanzado no había manera de que su abuelo pudiera rechazar su deseo pero alfia también se veía un poco preocupada ella realmente no pensó en lo que haría una vez que viniera aquí abuelo podemos dejar que se quede aquí verdad tenemos espacio para una niña puedo dormir en el sofá pero tu cama es demasiado pequeña belle jeje pero no podemos dejar que una chica duerma en el sofá ya está decidiendo que me mude ahora su abuelo sonrió mi cama es lo suficientemente grande para te se detuvo cuando sintió un escalofrío recorriendo su espalda y notó una mirada asesina en el rabillo de los ojos de alfia pero solo por un momento yo no quiero ser una carga belle la miró emocionado no lo estarás no sé por favor le dolió el corazón al ver la expresión de belle su propio corazón la amenazó con nunca entristecer a este chico tenemos suficiente espacio cuando construyó otro en la casa harías eso abuelo por supuesto cuando ella decida quedarse aquí alfia no necesitaba mirar en dirección a belle para sentir su intensa mirada era más que emoción había un brillo muy tenue de miedo y tristeza en sus ojos este niño añoraba a su madre o una figura materna si ustedes dos están bien contenerme y así el curso del mundo comenzó a cambiar autores note 2 así que un poco de información esta historia comenzó en un punto mucho antes que mis otras y pasará un poco antes de que belle se mude a horario así que esta vez veremos un poco sobre su infancia con una figura materna en los próximos capítulos saltaré un poco entre la casa de belle y horario para seguir a la familia astrea ¿por qué? porque serán importantes más adelante en la historia y quiero mostrar un poco sobre horario que todavía tiene a la familia astrea diré lo mismo belle no tendrá como amantes a a y sordú ya que ambos tienen sus propias historias lo que no significa que ambos no serán importantes para el y barra o la historia al principio quería terminar spirit shield antes de empezar aquí pero decidí para no empezar a apresurarme con spirit shield y llevarlo hasta el final que se merece y eso se puede decir el nivel de poder de belle probablemente será el más alto en spirit shield en esta historia aquí lo dejaré crecer un poco más lento que en la historia original además habrá aventuras fuera de horario y belle tendrá dos amantes en esta historia el próximo capítulo será para blood of zeus el héroe también obtendrá elf ese layer finalmente se me ocurrió cómo hacerlo y lo diré laurier y cierto elfo que comienza con a de la familia loki también estarán en ese capítulo calificación de la traducción palabras 3853